Servicios básicos como el agua potable, el saneamiento ambiental, la recolección de desechos y las telecomunicaciones están garantizados por parte del municipio de Cuenca. Para ello se ha priorizado al personal necesario, dijo el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. El GAD, si bien va a bajar de manera ostensible el número de personal, lo importante es que no paremos la atención a los ciudadanos. Hay empresas que sí tienen que trabajar en una buena cantidad, etapa, etapa tiene que trabajar una buena cantidad de sus funcionarios, EMAC exactamente lo mismo, Farmasol, el hospital del niño y la mujer, los medisoles, todo el frente de salud va a trabajar con todo el contingente porque eso es importante, mercados está trabajando con un buen contingente para la dotación de víveres. Servicios como la matriculación vehicular definitivamente están suspendidos. Otros trámites se ejecutan de forma digital. Muchos de ellos van a trabajar desde casa, el equipo de tecnología de información, la dirección de tecnología de información viene trabajando desde ya tiempo atrás para manejar estos procesos. El alcalde asimismo reiteró que está vigente la restricción de uso de espacios públicos, como parques, plazas, márgenes de ríos y más. Pediles una vez más, por favor, salvo que sea estrictamente necesario de temas de trabajo, de compra, de medicina, de alimentos, quédense en casa, procurar que sea una persona que es la que salga, procurar que incluso sea el miembro de la familia que esté en un rango de edad entre los 20, 35 años, que la posibilidad realmente de tener alguna complicación es menor. Hagamos, hagámoslo por ustedes, por sus familiares, por los adultos mayores que son los que más riesgo tienen. Iván Rodríguez, Unción Televisión.